Tengo un dolor en el alma, una herida profunda que no sé cómo sanar. Te odio por tus mentiras, te odio por tus engaños, pero te amo profundamente. Tengo un dilema, te santifico y te perdono de una vez, y olvido todo lo que me hiciste sufrir. Oh, crucifico en la cruz de uno volver, el dulce amor que yo guardaba para ti. Es mi dilema de amor, es mi dilema, te santifico con mis besos, oh, te crucifico con mi adiós. Es mi dilema, si me vuelves a engañar, oh, te crucifico. Pero si me amas de verdad, Dios, te santifico. Si me vuelves a engañar, oh, sí. Te santifico con mis besos, oh, te crucifico con mi adiós. Es mi dilema, oh, es mi dilema, oh, es mi dilema, oh, si me vuelves a engañar, oh, te santifico. Si me vuelves a engañar, oh, te crucifico. Pero si me amas de verdad, Dios, te santifico. Gracias. 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 Gracias.